Y si hubo movimientos ilegales en el manejo de los recursos públicos, se inicia el procedimiento ante la autoridad correspondiente, más de que pues hay la intención de irse al fondo del asunto. Resultó un movimiento sorpresivo, el mismo Ejecutivo dijo para que enfrenten los señalamientos que se le están observando y eso dio a lugar, es producto de la Auditoría 2019. Entonces eso da lugar como una obligación legal y moral del Congreso del Estado que es el encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, de irse al fondo del tema. Bueno, fuero no tiene, es un mortal que es funcionario o fue funcionario público que está siendo señalado por, pero sí soy funcionario público del Congreso del Estado que en una de sus facultades es la de fiscalizar el uso de los recursos públicos y es a donde me refiero que hay que ir al fondo del asunto. Bueno, tenemos esa facultad, el Congreso del Estado, aunque ya no es funcionario, pero sí lo fue. Entonces sí puede ser llamado con toda la facultad que tenemos, pero creo que donde debe ser llamado también después de encontrarle elementos que puedan ser considerados como pruebas de delito, de posible delito, pues es ante la fiscalía. Gracias. Gracias. Gracias.